Tutupap, tututupap Hola amiguitos, es comestian ahora les voy a mostrar como hacer un video un video, una imagen haremos una imagen se han vendido una foto o sea, era una molesta pero lógico vamos a ver esta foto en si esta foto ya es grande tamaño de imagen es enorme la foto miren la que mide casi bueno esto lo duplicamos bueno vamos a abrir un aproximado porque este me cuesta ya yo llego y el pendejo aquí no estaba mi hija tenía tomo para el médico y se duplicó al doble porque no se llevó el teléfono y eso fue todo ya 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 ya